Soy un hombre malo mi primo, esto que dice suéltamelo mi primo, dice Y yo te entiendo si no quieres escucharme, no merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca te volví Maldita sea el ahorro, pensé, es que me arrepiento Y es por eso que yo pido tu perdón, con el corazón abierto Soy un hombre malo que me quito, te juro que te amo, sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas a olvidar, por mi estupidez Soy un hombre malo que me quito, castígame si quieres, pero por favor Ni por un instante pienses en dejarme, ahora me quedo Y yo te entiendo si no quieres escucharme, no merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca te volví Maldita sea el ahorro, pensé, te fallé y me arrepiento Y es por eso que yo pido tu perdón, con el corazón abierto Soy un hombre malo que me quito, te juro que te amo, sabes muy bien Acabas con mi vida si te vas a olvidar, por mi estupidez Soy un hombre malo que me quito, te juro que te quiero, pero por favor Y por un instante pienses en dejarme, ahora me quedo Claro que soy yo mi primo, no soy yo, soy un hombre malo Soy un hombre malo que me quito, te amo, porque me quito, pero por favor Y por un instante pienses en dejarme, cuando me quito, te amo, no necesito Gracias por ver el video.